Foto, agencia AP, la unión entre el príncipe Harry de Inglaterra y la ex actriz Meghan Markle dejó pasmado al mundo entero. La joven pareja que comenzó a salir a escondidas de los paparazzi, anunció su compromiso a poco tiempo de estar juntos. Aunque al inicio había mucha expectativa sobre la reacción de la familia real, al final el amor triunfó y los llevó a contraer matrimonio en mayo de este año. Su historia es digna de un cuento de hadas y la ahora duquesa de Sussex vive una nueva etapa al lado de su príncipe, literalmente. Pero si creías que su relación no podía ser más idílica, prepárate para leer lo siguiente. Foto, agencia AP Mucho se dijo de las cosas a las que Meghan tendría que renunciar una vez que se incorporara a la vida de los nobles, entre ellas su carrera como actriz, la libertad de vestir a su gusto o hasta la forma en la que debía de caminar o expresarse en público. Nadie pensaría que Harry, quien lo tiene todo y posee un título histórico y privilegiado, tendría que cambiar algo de su vida o limitarse en ningún sentido, Pero según medios internacionales el sexto en sucesión a heredar el trono de Inglaterra renunció a tres cosas importantes por amor a su esposa, según lo publicado por medios internacionales como Daily Mail y Vanity Fair, Harry dejó de fumar. Cuando aún era novio de Meghan, esto debido a que la ex actriz de Sweet sodia el cigarro y lleva un estilo de vida muy saludable, es bien conocido que tanto Harry como William disfrutaron de una juventud libre en la que se les vio visitando centros nocturnos y consumiendo alcohol, pero una vez que asumieron sus roles como duques dejaron de lado estos hábitos. Foto, agencia Apple los mismos medios aseguran que otro de los hábitos a los que Harry renunció definitivamente es su gusto por la comida rápida, especialmente las hamburguesas de una famosa cadena de restaurantes. Asimismo, antes de la boda dejó de lado el consumo de alcohol y azúcar, esto motivado por el estilo de vida saludable de su ahora esposa, quien es una vegana declarada, aunque Harry recibió entrenamiento militar y posee un físico admirable, decidió incorporar nuevos entrenamientos a su vida, estos más relacionados con la meditación y la relajación, como el yoga, sin duda cuando hay amor los sacrificios no pesan tanto y así lo han demostrado estos dos enamorados, duques de sus ex Meghan Mark el príncipe Harry y familia real. ¡Gracias!